No está escrito en piedra, insisto, por eso es el urbanismo táctico. Yo lo que le di a la gente junto con el equipo que conformamos tanto, el secretario sí que gane un servidor, es vamos avanzando y cada 15 días lo monitoreamos. No se trata de perjudicar a nadie, sino de beneficiar a los más posibles. En ese sentido, pues estamos abiertos al diálogo siempre, siempre. O sea, si hay un tema de que, oiga, no funcionó mucho, en un momento dado se puede retirar el urbanismo táctico y se pone en otro lado. Los espacios al peatón fueron ganados ya de por sí. O sea, el espacio al peatón puede quedarse en beneficio del peatón. Pero lo que estamos buscando es demostrarles que el proyecto tiene un fundamento, primero técnico, hecho por un externo y por nuestro equipo, porque es una necesidad de los ejes troncales en beneficio de los que usan el transporte colectivo urbano y a la vez en recuperar esa parte del centro para la gente que va a ir. ¿Cuánto tiempo será de plazo para hacer es funcionar? Yo diría que cada 15 días lo podemos ir programando. Te mentiría si te digo un año o seis meses, pues cada 15 días vamos monitoreando con la gente misma. Mira, ahí está la evidencia. Y nosotros le mandamos un noticio a la Secretaría de Obra Pública donde se especificara los términos de referencia sobre los cuales esa empresa trabajó en términos de difusión. Además, el equipo de Iván estuvo difundiendo el proyecto desde julio del año pasado. Puede quedar claro que quizá a toda la gente no se le dijo, pero en estas últimas semanas hemos estado personalmente yo y en equipo trabajando ahí con ellos y explicándoles y haciendo, digamos, diálogos para que sepan cómo funciona realmente el proyecto. Por eso insisto, pues que primero que lo conozcan y que nos dé beneficios para todos. Esto se busca quizá beneficios para todos. Y parte de la reestructura es esto, que aquí estamos modificando el trazo de ocho ruedas y con lo cual le ahorras espacio a la gente. Entonces, no es que digas, ¿por qué después? No, bueno, pues es que esto no ha terminado de ser consolidado. Es un proyecto que es de largo plazo.